En los primeros días de enero, en Chiapa de Corzo, celebran una imagen que ha tomado auge en las tierras chiapanecas. La familia Cervantes Molina ha conservado por décadas esta imagen religiosa. Viene siendo herada de mi abuelita, ¿verdad? El niñito tiene alrededor de un aproximado de 70 años más o menos. Y pues que ha compartido de mi abuelita a sus hijas ahora. Pues yo soy nieta y pues aquí estamos, mi mamá es una de las hijas y estamos muy gustosos de tenerlo en casa, ¿verdad? Y que nos bendiga y nos proteja a todos. En este 4 de enero, esta familia abrió las puertas de su casa para que los cintos de niñas y niños le danzaran en su día. El patrón de los parachicos contempló este hogar dentro del recorrido. Esta tradición se venía perdiendo un poquito, porque ya no se hacía el recorrido del día de hoy, celebrando al niño de Atocha, pues que es el niño Jesús en sí. Y ya se había perdido la tradición y gracias a que algunas personas vinieron e hicieron esto, y en conjunto con la ciudadanía, hoy se está caminando con los niños pequeños, ¿verdad? Chapanecas y para chiquitos, y van pasando en las casas de personas que tienen este niño de Atocha. Quiero yo pensar, o más bien es así, que están pasando, pues hay muchos niñitos, ¿verdad? Pero están pasando a visitar a los niñitos que tienen más años, ¿verdad? Pues hay muchos niñitos, ¿verdad? Pero están pasando a visitar a los niñitos que tienen más años, ¿verdad? Más años desde que los tienen por otras generaciones. Esta familia se preparó para poder recibir a los cientos de niños y niñas que engalanaron este hogar con la tradicional danza, en honor a una de las imágenes de la fiesta grande de enero. Es algo muy bonito, es una tradición muy bonita, empieza hoy lo que es el Cielos para Chicos, y yo me da mucha alegría eso, ¿verdad? Más que soy de acá, y me da mucho gusto que eso siga creciendo y que cada día haya más para chicos. Bueno, es una emoción muy grande, la verdad yo me siento muy satisfecha, me siento bendecida, ¿verdad? Por tener el niñito, porque nos visitan acá, porque no solamente vienen hoy el día 4, sino también nos visita el patrón y los para chicos el día 15 de enero y el día 17. Con esta actividad da por iniciada la esperada fiesta de enero, la cual contempla más recurridos como este, que tendrán lugar desde el día 15 hasta el 23 de enero. Yo estoy muy orgullosa de ser chapacorseña, de ser de aquí, de Chapa de Corzo. Yo les invito a toda la ciudadanía que pueda venir acá, a visitar, a vivir esa emoción, no solamente de no ser de aquí, al estar aquí se sienten parte de nosotros. Con alerta, Chiapas, erichando a mí.